Hola familia real, les damos la bienvenida a un nuevo tutorial de tela real El día de hoy vamos a estar elaborando una prenda deportiva Más exactamente un short o como lo conocemos muchos por aquí, bicicletero Esta prenda que es ideal para hacer ejercicio, ir al gimnasio, entrenar, trotar, etc. Y la tela seleccionada el día de hoy es esta hermosa licra color neón O sea, amo los colores neón y este es uno de mis favoritos Así que esta será la tela que vamos a usar para hacer el tutorial del día de hoy Claramente, como ya lo saben, molde más confección, paso a paso, súper fácil y súper rápido Ahora, si quieren saber qué otros colores neón están disponibles en esta hermosa licra, en esta hermosa tela Ya saben que nos pueden visitar en nuestros puntos físicos ubicados en la ciudad de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira O preguntar a través de nuestras redes sociales para que nuestros asesores les compartan nuestro catálogo Y les den toda la asesoría y la información Y ya, no siento más, comencemos Comenzaremos haciendo un cuadrado de 44 por 44 De este punto acá marcaremos la mitad, es decir, 22 Y trazamos en recta Luego de haber marcado la mitad tanto de este lado como de este lado Vamos a definir cuál va a ser nuestro posterior y nuestro delantero En este caso, este será mi posterior Y este mi delantero Ahora nos vamos a ubicar en esta parte que será la parte de la cintura Y sobre la línea que acabamos de trazar vamos a marcar 20 centímetros Y trazamos en recta Nos vamos a ubicar en nuestro posterior y vamos a alargar la línea de tiro La vamos a prolongar 4 centímetros Y de este punto hacia abajo marcaremos un centímetro Justo ahí A partir de acá vamos a correr hacia adentro 7.5 centímetros Y vamos a subir de aquí a acá 3.5 Ahí Volvemos a ubicarnos en la parte de la cintura En nuestro lado posterior Y vamos a subir 2 centímetros Y a partir de este punto corremos o entramos otros 2 centímetros Ahora teniendo presente los puntos que anteriormente marcamos Vamos a trazar en recta Ahora nos vamos a ubicar en la parte del delantero Sobre la línea de tiro Y vamos a correr de este punto hacia adentro 3.5 centímetros Escuadramos esta línea hacia arriba Para que nos sirva de guía Y teniendo presente la línea que acabamos de trazar De este punto hacia adentro vamos a correr un centímetro En la cintura Y trazamos en recta Corregimos la línea Así Ahora lo que queda es marcar con curva de tiro Esta parte tanto del delantero como del posterior Pueden hacerlo con curva de tiro Yo lo hago por lo general con el cisómetro Este punto lo vamos a trazar en recta con este otro Posterior con delantero Ahora lo que queda es terminar la parte inferior Y lo que vamos a hacer será entrar por Tanto por el posterior como por el delantero Vamos a entrar 4.5 centímetros Y marcamos en recta Aquí en este caso yo le voy a dejar 2 centímetros de ruedo Para cerrarlo en collarín Y listo Así queda nuestro básico de short o bicicletero Con costuras incluidas Ahora lo que haremos será la pretina Y para la pretina lo único que vamos a hacer será Un rectángulo De 20 centímetros de ancho Por 64 centímetros de largo Y listo Ahora sí a cortar en la tela Bueno Acá ya tenemos las piezas cortadas Son 2 Y la pretina Entonces para no confundirnos Yo les recomiendo que hagan un piquete en uno de los lados En este caso yo lo hice acá en el posterior Porque pues para no confundirnos Y tener todo clarito Entonces como vamos a ensamblar Ah bueno La pretina Ustedes tienen la opción de ponerle elástico por dentro El elástico viene de muchos anchos La pretina la quise hacer así como muy ancha Porque no sé Le da mejor agarre al abdomen Y si incluyen el elástico Muchísimo mejor En este caso yo lo voy a hacer sin elástico Para ver como nos queda Pero si ustedes quieren agregarle elástico a la pretina Súper Entonces lo que vamos a hacer Será primero cerrar la pretina Derecho con derecho En filetadora Toda esta prenda se hace en filetadora Yo la voy a hacer en filetadora de 4 hilos Y el ruedo en collarín Listo Una vez hayamos cerrado la pretina Siempre, siempre Vamos a ubicar Acuérdense esto nunca falla Eso es en todas las prendas Es un principio elemental Para todas las prendas que hagamos Ubicar piquetes Para tener claras las mitades Y así Todo se vaya súper bien Distribuido en contornos Entonces ya teniendo la pretina Sencillamente pues La doblamos por la mitad De esta forma de quedar Así Y ahora seguimos con el cuerpo del short Vamos a hacer algo muy sencillo Que es unir por tiros primero Derecho con derecho Primero delantero Este es mi delantero Y luego el posterior Listo Después de haber unido tiros Delantero y posterior Ahora vamos a cerrar Entre piernas ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir De esta forma Y vamos a juntar Tiro con tiro Tiro delantero Y tiro posterior Cazando muy bien Las costuras Haciendo que casen Muy muy bien Para que una no quede Ni más arriba Ni la otra Para que no queden Disparejas Mejor dicho Y listo Ya hemos cosido El cuerpo del short Debe quedar algo así Ahora sí Vamos a ensamblar La pretina Y vamos a dejar La costura De la pretina Justo cazando Con la costura De la parte Del posterior Vamos a hacer Que casen Las costuras Y los piquetes Que hicimos En la pretina Anteriormente Estos de acá Los vamos A fijar O hacer cazar Con la costura Del tiro delantero Es decir Con esta Y listo Ahora lo que queda Es Hacer Ruedos En collarín Bueno familia real Espero que les haya gustado El tutorial del día de hoy Espero que lo pongan En práctica Y esperamos Y esperamos que lo hagan Como siempre Con nuestras telas De telas real Saben que para esta prenda Pueden utilizar Esta licra Que es Lo mejor Y si no saben Esta tela Esta licra También puede ser usada Para hacer vestidos de baño Atuendos deportivos En general Leggings Topsitos Faldas deportivas Como esta Mejor dicho Lo mejor que pueden hacer aquí Es dejar volar su imaginación Que nosotros Ponemos la tela Y la invitación de siempre Es que se suscriban A nuestro canal Para que esta familia real Siga creciendo Más Y cada vez más Y súper importante Si se van a suscribir Tienen que darle click A la campanita Para que cada vez Que Telas real Suba un tutorial nuevo Les llegue la notificación Ahora sí No siendo más por hoy Nos vemos en el próximo Chao Chau